Hola, mi nombre es Pavel Sendros y bienvenidos a la Caverna Prima. Hoy les voy a hablar sobre la filosofía y el carnaval en cuatro películas. Pero primero vamos a hablar de un filósofo que se llama Eduardo Infante, quien escribió un best-seller titulado Filosofía en la Calle. Él da clases en bachillerato y utiliza métodos nada convencionales. Habla sobre Sócrates en los juzgados, camina hablando sobre Aristóteles y habla de cinismo en las calles y centros comerciales. Y además es un filósofo que nos reta con sus fríos retos en las redes sociales. Eduardo Infante, un artículo que escribió sobre filosofía y carnaval, que pueden conseguir el link justamente aquí abajo en la descripción, nos dice que el carnaval es hermano de la cuaresma, donde el primero busca satisfacer los apetitos y romper el orden establecido, mientras que la cuaresma busca mantener el estatus quo. Para el filósofo español, un filósofo siempre vive en carnaval. Siempre es un buen momento para la parodia y la ironía. Es por eso que el filósofo siempre se pone una careta y sale a la calle. Hoy en día el carnaval se celebra en distintas partes del mundo, pero no siempre en las mismas fechas. A través de festividades donde vemos carrozas, gente con caretas, en fin. Hoy en día el carnaval se celebra, como ya les dije, en distintas partes del mundo. Pero recuerda darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Bueno, y a continuación vamos a ver cuatro películas sobre el carnaval. Orfeo, una película del año 99, dirigido por Carlos Llegués, el famoso director de la corriente cinematográfica Cinema Novo. Es una película que trata sobre una obra teatral hecha por Vinicius Morales, que explica la vida de un joven que está encargado de una escuela de samba en Río de Janeiro. Luna de Avellaneda Luna de Avellaneda, una película del 2004 hecha en Argentina por Juan José Campanella, quien fue ganador del Oscar por su película El secreto de sus ojos. Pero bueno, en Luna de Avellaneda nos muestra la historia de un club social que tuvo una época de esplendor y que está atravesando un momento difícil donde tiene que tomar decisiones éticas y convertir ese club social y deportivo en un casino. Jugadores con patentes, una película uruguaya del 2013, dirigida por Federico Lemos. Es una película que mezcla el fútbol con el carnaval. La fiesta de los locos, un documental español del año 2016, dirigido por Manuel Iborra. Es una pieza magistral audiovisual donde podemos ver las festividades de Cádiz durante los carnavales. La filosofía, el carnaval y el cine están estrechamente relacionados. Esa búsqueda de romper con el status quo se logra en cada fiesta de carnaval. Pero recuerda darle me gusta, activar las notificaciones y suscribirte. Espero que les haya gustado este video y será hasta una próxima ocasión.